Héroes Anónimos, protagonistas de difíciles jornadas de trabajo en medio de la pandemia, recibieron la medalla Hazaña Laboral como reconocimiento a su esfuerzo. Son ocho trabajadores de la UEB San Mar Cienfuegos, quienes se dedicaron al saneamiento marítimo y terrestre de 22 centros de aislamiento en la provincia. Durante toda esta etapa nosotros brindamos servicio a más de 22 centros de aislamiento, donde nosotros a diario prácticamente recogíamos todos los desechos, propios que se generaban en cada uno de estos lugares y luego los incineraban para evitar una propagación de la epidemia. En el año 2020, a inicios, en el mes de marzo, cuando ya en nuestra provincia aparecen los primeros casos y se crea el primer centro de aislamiento, que es la residencia deportiva, ya había una experiencia de trabajo, además condiciones creadas, hay una infraestructura para ello, porque nosotros contamos con un incinerador internacional, es el único que tiene la provincia, y ya con una experiencia del trabajo que nosotros veníamos desarrollando, con procedimientos elaborados para esos fines, pues entonces se indicó que debíamos recoger los desechos generados en centros de aislamiento como parte de la higienización hospitalaria que se venía realizando. La ocasión fue propicia para entregar la distinción a Aracelo Iglesias a hombres que llevan más de 25 años de trabajo en el sector marítimo y portuario. Además, nos faltó el homenaje a Camilo Cienfuegos en un día donde el pueblo recuerda su desaparición física. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.